El personero de Montería Jorge Galofre Rugeles dio positivo para coronavirus y de inmediato se aisló para cumplir con los protocolos de bioseguridad. Aunque tiene síntomas, su estado de salud es estable y espera superar el contagio en pocos días. La información fue confirmada por el funcionario a través de su cuenta de Twitter, donde colgó un comunicado ofreciendo detalles. Precisó que fue sometido a una prueba PCR, donde se confirmó su caso por lo que se encuentra aislado y recibiendo tratamiento bajo supervisión médica.